Ya, Sol, el siguiente premio también es muy especial, porque habla de todos los que estaban aquí haciendo música mucho antes de que nosotros llegáramos. Eso de por sí lo hace muy importante, pero además atravesamos un momento en que es cada vez más urgente que a ellos los reconozcamos y los celebremos. Sí, con su permiso me voy a salir un poquito de este guión, porque creo que es tiempo de que dejemos de hablar de guerra y que sembremos desde el lenguaje incluso la paz. Es una invitación en realidad para que en este momento invoquemos la libertad de nuestros pueblos originarios, reconozcamos el valor de su sabiduría y agradezcamos esa cosmovisión que nos sostiene y que nos recuerda que somos naturaleza y que habitamos el paraíso. Los nominados al premio a la difusión de la música de los pueblos originarios son... Premio a la difusión de la música de los pueblos originarios. Los nominados son... Telo identidad mapuche, mapuche en la ciudad. Felipe Eduardo Echevarría, licanantay. Cutana, ofrenda. Norma María Lienpico Lipi, Mongueleini Ulcatún, Viviana Morales y los reptilianos, étnica volviendo a la tierra. Vamos a ver el ganador o ganadora es... Norma María Lienpico Lipi. La quinche Norma Lienpico Lipi, descendiente de los caciques Colipi, es oriunda del sector Los Sauces Mapuche-Huenteche de la novena región de Chile. En su niñez y juventud creció inmersa en el entorno natural, cultural y tradicional de la vida en el campo. Norma, ¿está por ahí? No está. Le vamos a guardar su premio a Norma. Le guardamos su premio. Otro aplauso, por favor. Gracias.